¿Alguna vez has pensado en huir, en irte muy lejos? Te sientes preso, no puedes salir, estás indefenso Las horas pasan en tu habitación, nada cambia Pero al final entra un rayo de sol y la radio suena esta canción Vamos, sufrí y no dejes de brillar El gran secreto es el Arriba, despierta o pareja Si soñé, el gran secreto es el Sigue caminando, ya viene Si soñé, el gran secreto es el Arriba, despierta o pareja El gran secreto es el Arriba, despierta o pareja 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 ¿Alguna vez has pensado que ya nada importa? Arriba, despierta o pareja Arriba, despierta o pareja Que lo que haces con tu corazón no tiene valor Arriba, despierta o pareja Las horas pasan en tu habitación, nada cambia Arriba, despierta o pareja Arriba, despierta o pareja Vamos, sonríe, no dejes de brillar Se queda el pasión Arriba, despierta, no pares Dejes de soñar Se queda el pasión Sigue caminando, ya viene Lo mejor Se queda el pasión Vive, respira el secreto Vive, respira el secreto Si no puedes más No mires atrás Lo vas a lograr Tienes que luchar No dudes más Eres especial Eres ideal Entrégate al amor No dudes más Vamos, sonríe, no dejes de brillar No dudes más No dudes más Arriba, despierta, no pares Dejes de soñar No dudes más Sigue caminando Sigue caminando Ya viene No dudes más No dudes más No dudes más No dudes más